La famosa pregunta, ¿la mayoría de mujeres eyaculan, se corren, es decir, expulsan algún líquido al llegar al orgasmo? ¡Hola bombones! ¿Qué tal estáis? Espero que súper bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hablar de la diferencia entre correrse, que no me gusta nada la palabra, y el orgasmo, porque es un tema por el que me preguntáis muchísimo y creo que es súper necesario aclarar los términos. ¿Qué es el orgasmo? El orgasmo se considera el máximo punto de placer de clímax que se obtiene con la estimulación erótica. Los orgasmos principalmente son cerebrales, cualquier parte del cuerpo puede llegar a provocarlos, incluso las respiraciones sin roces o los sueños. Pero muchas veces es necesario tomar conciencia y tener un nivel de conexión interior muy elevado. Se puede lograr, os lo aseguro. Por lo tanto, el orgasmo es un proceso que de por sí no tiene que darse asociado. A la eyaculación ni en hombres ni en mujeres, ni en quien tiene pene ni en quien tiene vulva. Por otra parte, ¿qué es correrse? La palabra correrse procede del vocabulario masculino, principalmente, porque los hombres asocian el eyacular con el orgasmo, pero son dos mecanismos completamente independientes que no tienen por qué darse en conjunto. La famosa pregunta. ¿La mayoría de mujeres eyaculan, se corren, es decir, expulsan algún líquido al llegar al orgasmo? La respuesta es que no. La mayoría no expulsan ningún líquido al llegar al orgasmo. ¿Cómo se corren? ¿Cómo se ha popularizado? Pues se ha popularizado por un término machista relacionándolo con los hombres. Es una cosa que se asocia y que sin sentido lo llevan al mundo de las mujeres. Hay expertos que piensan que todas las mujeres eyaculan por la uretra, solo que algunas hacia afuera, o sea, hacia el exterior, y otras hacia adentro, hacia la vejiga. Pero realmente no hay estudios suficientemente grandes como para afirmar esto, ¿vale? O sea, que no le hagáis caso. Recordad ver el vídeo que tengo publicado sobre la diferencia entre squirt, que es orina diluida y se puede llegar a provocar, y no es más placentero, y eyaculación femenina, que es involuntario y no se puede provocar. Y por otra parte, lo que sí hacen las personas con vulva es aumentar el flujo vaginal, que es la lubricación natural que se expulsa por la vagina. Pero esto no tiene nada que ver con la eyaculación o con el famoso término correrse. Espero que os hayan quedado claros ahora los términos y la respuesta a esta pregunta del título, ¿vale? Si seguís teniendo dudas y quieres hablar conmigo de forma privada, recuerda que a través de mi página web en intimasconexiones.com puedes contratar una consulta privada conmigo para evaluar tu caso. Y si no, también recuerda que en Instagram todos los días hacemos un directo de 9 a 10, de 9 a 9 y media hacemos meditación y de 9 y media a 10 hacemos preguntas y respuestas durante todo el tiempo que dure la cuarentena esta en la que estamos metidos, ¿vale? Y recuerda también mi otro canal, Motivational ASMR, donde vamos a empezar a generar contenido. ¡Un besito muy grande! ¡Suscríbete al canal!